Música ¿Por qué fue lo que pasó entre ustedes? Explícame Estaban ahí en la esquina de Rolando Sí Eran las géminas, Daniel y yo, Yocato Y la otra otra muchacha Y llegamos a un viaje del agua, de la beca Y se pararon a orinar y que tiene más sina Y entonces llegó, atento ahí, Chavarón Y comenzó a coger gente ahí Y yo le dije a los cosas, a mí ya no hay tratamiento que no lo sé contigo Y vine y me dio un paquete de trompa Y me tiró con usted y dijo ¿Y entonces? Y ahí después, se murió con la guagua ¿Ustedes lo habían discutido primero, temprano me dicen? Sí ¿Por qué eran los problemas entre ustedes? Yo me tiré de odio, yo no sé todo lo que hacía Y me lo quería que se lo pagara yo, una vez Y ahí pasó todo el aire ¿Una vez qué? ¿Una vez qué? Hace mucho Ajá Un hospital que se va tirando Entonces yo que se va a preparar el boleto también ¿Usted había tenido problemas entonces? ¿Te sientas arrepentido de haber cometido el hecho? Te sientas arrepentido Yo no quiero, no quiero, no quiero usar Yo no quería hacerlo 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 Y yo no quería hacerlo Y yo no quería hacerlo Y yo no quería hacerlo ¿Por qué las intenciones tú ya nunca fueron matando? ¿Qué tú le pides entonces? ¿Qué tú le puedes decir a los parientes de él y a todas las personas que te conocen en Guisa? Me he pedido que no quería faltar ¿Tu nombre es tu hijo? ¿Cómo te llamas? Para conocer el de los ¿Cómo te llamas? ¡Gracias!